Mira, soy el chocas. Bueno, no lo veis. Mira, soy el chocas. Me lo creé de coña. Me lo he creado sin querer, ¿eh? Sí, es el chocas, sí. El choquitas. Hola, buenas tardes. Cosmic Chaos. Esta es la de la electricidad de ayer, hostias. Yo esta no he jugado todavía. Pues... Es mi primerito día. Es mi primerito día, güey. Mierito día. Ayer hacía pro tips y todo, ¿eh? Bueno, si iba de pro. ¡Vamos! ¡Platano! ¡Hostia! ¡Ahora me electrocuté! ¡Ahora es mi oportunidad! Estoy detrás tuya, Nemesis. ¡Ve! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hostia! ¿Qué hay que hacer aquí, men? ¿A dónde? ¿Dónde estás? En donde los rodillos son gigantes. Pues esquivar. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Los rodillos ya han tirado? Sí, sí. Estoy aquí. Yo estoy por donde la zona sin gravedad. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Me pinché! ¡Oh! ¡Me pinché, güey! ¡Me pinché, my boy! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡No! ¡No! ¡Juego uno delante, creo! ¡Oh! ¡Qué point! ¡No! ¡Me he quedado la puerta de la meta, tío! ¡Vaya! ¡Me he quedado la puerta! ¡Es que yo ya estoy con los dos! Pro Tips, o intentándolos. ¡Me he quedado la puta meta! ¡Joder! Está a puntito de caramelo, ¿eh? ¡Poder, chaval! ¡Hola, Nemesis! ¡Usted es en la meta, tío! ¡Vaya! ¡Vamos! Aquí es cuando se me liaba a mí. ¡Sí! ¡Bien, bien! Mira, y por aquí llegas y haces así. ¡Oh! ¡Ya! ¿Tipes? ¡Hala! ¡Joder! ¡Hemos caído fatal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Esos son buenos. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo se llega a la puta meta aquí? ¡Tienes que esquivar los rayitos, güey! ¡Es imposible esquivar aquí nada! ¡No! ¡Se puede, créeme! ¡Se puede, se puede! ¡Haces así y das un salto aquí! ¡Me la juego! ¡No! 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 Y al final... Mira, se me está liando aquí. ¡Oh! ¡Hay rayitos, claro! ¡Ahora lo tengo! ¡Vamos! ¡Ole, chocas! ¡A ver dónde estás, Héctor! ¡Pero estos rayos, tío! ¿De dónde pues ya salen? ¡Los puedes esquivar! ¡Son random! ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Ahí salta! ¡Agáchate ahora! ¡Cuidado con ese rayo! ¿No ves que cuando se cruzan es cuando se activan? ¡No entiendo, tío! ¡Round out! ¡Escucha! Podría entrar el primero y no... ¡Ya! ¡Anda! ¡Pero no he llegado el primero! ¡Me creía que había llegado yo! ¡Hala! ¡Muertos todos! ¡Me han adelantado! ¡Ahí en esa zona me han adelantado todo el mundo! ¡Claro! ¡Ah! ¡A ver, venga! ¡A ver si sale una de las de fuego! ¡Que son las buenas! ¡Esa le gusta a la Nemesis! ¡Buah! ¡Me encantan! ¡Ah, a ver! Me convierto en una antorcha humana todo el rato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manda cosas! A mí también ¿Pero es diferente o es el mismo? El mismo ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué casualidad! ¡Es el mismo! ¡El mismo mismito! ¡El mismo mismísimo! ¡No, no somos... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paso! ¡Voy ardiendo! ¡Dios, Héctor! ¡Hola, Nemesis! ¡Ja, ja! ¡Allá voy! ¡Eh, creo que... ¡Chupala pala! ¡Chupala pala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Begi! ¿Qué va? ¡Eso nada! A mí se me lía siempre al final ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, cabrón! ¡Qué perro! ¡Qué pedazo de perraco! ¡Ya te la guardo, eh! ¡No salientes! ¡Ven aquí, ven, ven! ¡Ven, ven, amigo, ven! ¡Eh, eh, eh! ¡Me siento cruzado! ¡No la jugamos! ¡Yo sí! ¡Yo siempre! ¡Veeeee! ¡No! ¡Uf! ¡Ay, que me electrocuto! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me electrocuté! ¡No, no me lo creo! ¡Hostia! ¡Ojo, Nemesio! Yo me electrocutado terriblemente ¡Madre! ¿Qué van los putos rayos estos, tío? ¡Que no, hombre, que no! ¡Hay que cogerle el rollo! Mira, y cuando llegas aquí a esto Te tiras por este lado Así Y al rodillo directo Y al rodillo ¡Uy! ¡Al rodillo, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Punto asco, de verdad! Terrible, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tu puta madre! ¡Ya! ¿Cómo lo llevas, Héctor? Ya he llevado ¡Bien! Mira, el protip, Héctor ¡Me complica! Te tiras por aquí Y... ¡No! ¡Controlado! Estás librao ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Hala! Ahí el final es donde se me complica Es que hay un rayito siempre ahí Hay un rayito ahí Un poco rando Sí ¡Ojo ahí! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Chupadla todo! ¿Qué pela haces? ¡Pobre chocas! Luego puedes comprar las diferentes Pero claro Valen pasta Porque si valen Bueno, la del hielo Por lo menos ¡Aquí hay un rodillo que es infernal! ¿En esta? Sí ¿Dónde el ventilador es? ¡No! ¡Sí! ¡Va! ¡Y es que es un portal! No es eso ni tan mal Bueno, vamos a ver qué pasa No, pues no La vida aunque no era ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Y aparezco por aquí! ¡Cabrones! ¡Por abajo! ¡Inver... ¡No! ¡Ahí me he clavao! Ese rodillo es el que... ¡Puta mierda! ¡Ah! Ese rodillo Y a mí me estaba comiendo un tiburón ¡Qué rico! ¡Rico, rico! Por lo menos ha sido comido No puede ser Es que esto da una rabia cruzarlo así Dios mío ¡Ahí va! Me he equivocado de voto Quería darle al del puñetazo ¡Pero! ¡Oh! ¡Estoy en la meta! ¡Joder! Mira ahí se ha clavao A ver, mira Ha ruseado, eh ¡Dreglo! Ahí tiene... Esa parte te la tienes que pasar Haciendo... Carriendo rápido Si no... Si no, no... Ya, pero... Pero me cuesta Ha estado bien Ya estoy atajando Punto ¡No! ¡Vamos! ¡Hostias! La zona favorita de Nemesis Todo el hielo este ¡Ah! Cuando... Cuando yo... Espamea del salto, chicos Espamea del salto ¡Que sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choquitas! ¡Vamos! El salto siempre se engancha Si Bueno He llegado No está mal Primero es que si... O sea, en el hielo Si Bueno, hay veces que se resbala Por lo menos a mí No sé Igual es que no le doy bien Con propiedad ¡Vamos ahí! ¡Joder! ¡Hala! Todos muertos Muertos Terrible Costivory Si Ojo ahí Y yo cuartito Bueno Hostia, este es nuevo ¿No? Ah, no No lo sé No, este es el de ayer Este jodidillo Este jodidillo, si Buah, vas a flipar Estos Acuérdate de teletransportes Portar lo más fácil ¡Wiii! ¡Hasta su puta madre! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué geni, chaval! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Joder, por qué no me salta mi persona! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamooos! ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Fue la pizza! ¡Vamos, Genco! ¡Vamoo, Nemesis! ¡Vamoo, vamoo, vamoo, muchacho! ¡Animal! No me lo digas dos veces ¡Uy! Pero esto qué es ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Gensan! ¡Vamooos! ¡A de la Macarena! ¡Y llego! ¡Hala! ¡Shit! ¡He llegado! ¡Puto amo! ¡Gensan Santa! ¡Vamoo, Nemesis! ¡Guachaba! ¡Qué jodido! ¡Ahí! ¡Qué jodidillo este, eh! ¡Quién se ha fumado! ¡Quién se ha fumado un terrible, porraco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás muy tarde, Héctor! ¡Un poquito antes! ¿Por qué? ¿Estás ahí? ¡Hay que ir entrando! O sea, entras en el de abajo, subes arriba y vas entrando ¡Ahí! ¡Hay que subir! ¡Claro! ¡Vas metiéndote los portales! ¡Métete ahí! ¡Ahora abajo! Pensaba que era al revés Pensaba que iba a ir bajando Sería locurón, si te hubiese que subir Te da algo Vale, vale, vale Entendí las referencias Entendí esas referencias ¡Ole! ¡Chocas con bombín! Adiós A la verga Lupe Muertos todos Mira, los tres primeros Joder En santa Bien, bien Pues no, a este tampoco le conozco Pues yo no lo sé Ahora cuando lo vea te digo Si lo jugamos Ah, sí, el de ayer Ni idea Es verdad Este es facilito, esto Para tu técnica es facilito ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Démonos! El karma Le puñetazo por la nuca Eh, a saber Hombre, si te mandan pa'lante Hola, qué puñetazo le he dado a ese Le he dado ventaja al hijo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los cogeré! ¡Los cogeré a los cabrones! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me lo comí! ¡Uy, el Leo! ¡Uy, el Leo! Son dos menos ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Te lo mando! ¡Ah! ¡Cómo le duele, eh! ¡Me cago en! ¡Ay, Dios! ¡Hasta la meta! ¡Joder! ¡Ah! Yo que no veía a nadie de delante Claro, ya habéis llegado ¡No, yo no! ¿What? Yo todavía estoy aquí peleando También el Leo ese me ha metido un puñetazo a la meta O sea, te ha hecho un favorito ¡Madre mía! Creo que he quedado segundo, eh ¡Ah! No estoy seguro de que haya quedado primero Vamos, a menos que el que iba primero os haya palmado Puede ser A ver, no protipos ¡No! ¡Ah! Quería probar a ver qué pasaba Ya La he liado Sí, se puede Hay unos ventiladores Y no sé qué historias La tirolina Ah Ah Bueno Ahí es tirolina 100% No tienes que hacer nada Solamente dejarte hay que caer ¡Madre mía! ¡Chocas el último! Terrible Estamos practicando Estamos practicando Sí Mira, otro chocas El... Es el que... Te quema delantal, el desgraciado ¡Ah! Tío, si no se ha matado Mira ese En pelotas ahí el cuerpo Ahí lo de los trampolines Sí, de verdad está tampoco Está bueno Esta sí la conozco Cuidado, ¿eh? De esas puñeteras, tío Sí Y seamos Y salgo el último Te doy un puñetazo No sé ni cómo no me hago ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡En aquí, Bane! ¡Ayudo! Vale Lo acabo de probar por primera vez ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo no ¿Te ha sonado? Creo que no Creo que todavía no vamos A ver, a ver ¡Uy! ¡Adiós! ¿Te has tropezado esto? Me he tropezado ¡Como ese! A ver, ¿dónde está? Vamos, vamos Que podéis Que podéis vosotros Podéis, podéis ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Qué perraco! ¡Hala! Habrá venganza Esa es cuando, pero la habrá ¡Jajajajajajajajaja! ¡Ay! Mira ¿Primero, Reckluch? He llegado primero, creo Creo que sí No lo sé, no lo sé Que como estoy concentrado en la esta No me fijo si llega alguien ¡Salud! Pues sí Mira, este se ha quedado ahí parado No quiere ni ver nada ya ¡Aole! ¡Chocas! Pues ya llega un segundo, entonces Eh, sí Bueno Si te he visto detrás mía, Héctor Vista, tío, como... Rollo como en falga, ¿sabes? Para eliminar o descartar Los que van quedando últimos Sí, y que luego hubiese una final o algo así Eso es Estaría bien Es mucho más simple Sí, este juego sí Pero ojo que tiene su pase de temporada y todo Es que yo he flipado, digo, anda En Steam pone que todavía no ha salido O sea, este... O sea, pone que todavía está en... Ah, sí Ha salido, sí, sí Ah Pues será él Hostia, está en la jugada Mira, la que hablábamos antes Es jodida esta, ¿no? Por lo que veo Sí No, no era yo Gracias Mierda Terrible No, no era yo Ah, que te puedes enganchar en el borde Claro Y yo como un subnormado aquí dándole pa' todos lados Manolita, esto sí que no llego ni al final Ahí va Calvo Terrible Uy Nooo, me ha rozado Me ha rozado No paso de ahí, eh Ahí me he quedado Oh, qué bueno Por lo menos el chef poña Lo he pillado No Es verdad Buah, tío Sí Esta es complicadilla Hostia, chaval Pero que te vas a la puntao aquí Sí Te prendes en fires ¿Esto qué es, man? Oh, oh, oh Ahora es mi oportunidad Bueno, por lo menos he avanzado Que jodido, Ben No, no, no Vamos Hola, buenas tardes Estamos tontos, eh Nos pegamos y nos pasan cosas Mételes puñetazos Mételes puñetazos Mételes puñetazos Mételes puñetazos Vamos Hostias Me hago la puta Sí Este mola Es complicado Eh, no Yo sigo aquí Yo sigo aquí rodando Vamos No Adiós No llegamos, eh No llegamos ninguno A la fin Creo que no ha llegado nadie ¿O sí? Sí, sí, ha llegado Ha llegado otro, chocas Joder A mí esto se me diría en el final, tío Ya, en la zona de los rayos Sí De los rayitos Ahí He salido volando Vamos Ahí va Me he tirado de cabeza Contra el rodillo Joder Amos En el último puto rodillo Es que tiene huevos la cosa Amos Que tú puedes Que tú puedes Deme sí, ven aquí, ven Adiós No te me escapas, eh Adiós Hombre, no No a la violencia No a la violencia No será necesario Mentira Y ahora yo me tiro por aquí Y vamos Y vamos Uy, casi Habrá tenido suerte Y tú Oh, me electrocutao Terrible Terrible, estaba a puntito de caramelo Vamos Vamos que te adelanto por la derecha Has llegado Sí Ude Ude Vamoooos Vamo, 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 vamo Creo que no se me haya liado Ay, va, me electrocutao A mí sí se me ha liado Adiós Te está llamando lao Sí, un segundito Vale Vamos, vamos Y ahora me tiro Vamos Me la juego Buena técnica Ah, que sí El al mundo aviente Uy Yo tampoco, la verdad Vale, vale Yo estoy aquí dándole con recluir esto Pero ahora Vamos Me retiro de la partida, ¿vale? Vamo, 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 vamo Voy a hacer una cosa No, pero suéltate Impeci Uy Justito, ¿eh? En cierta forma está mejor Sí Baja al S y ya Pues cierta Lo coges Y ya sabes que estás ahí cerca Vaya, vaya por Dios Vaya por Dios Toma lo de ahí Ya me li ya está, ¿vale? Arterio hasta ahora Vamos Sí Venga ya Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasan qué cosas No sé lo que tardarán en llegar Pero Veamos que tengo Pues eso Lo que tarden en venir Vale No Ojo ahí, ¿eh? Ala O sea Nos saltamos todas las pelotas Sí Se ha quedado a gustísimo ¿Esta cuál es? Esta es otra diferente Va a flipar Mamma mía No, la de los cacharros esos Eso morado se cae Esto Toma Ah, bueno Me la habéis dado a mí Uff Si no Los cacharros Sí Como me ha pasado Es que soy un lecho Tirando Ah Joder Oh, Dios Lo que acabo de hacer ahí Me he quedado Vamos Vamos, vamos Chocas Te puedes Hostia, Némesis Va en cabeza Ah, joder Aquí si vas primero Eres Jesucristo Sí Vamos, choquitas No Ala, me ha matado el ventilador Pero qué cojones Joder Hijo puta Me he quemado Por culpa del dinosaurio Venga ya Oh Se ha quemado él Pum ¿Te mata el ventilador? Sí, te mata El puto ventilador O engancha a pared O a la caída de la vuelta Te mata Sí Sí Veo Veo Me he matado No 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 lo sé No lo sé No puede ser Eso quema Ahora hacia la izquierda Súbete a la mierda esa No, no, que se van a caer Ahí estoy A ver a Elton Ahí es que está Ahí vuelve Está adentro, ¿no? Vale Sí Ahí, ahí El rojo está afuera ¿Y ahora qué? Ahí Salta Salta Pequeña langosta Agáchate Oh, Dios La ha salido bien Que es lo importante Hostias Virgen Santa Madre mía Mira Nemesis Ojo ahí Si vas primero Que no te va dando nada ¿Sabes? Claro Ahí eso es la polla Pero claro Aquí es empezar rapidito Tienes más tranquilidad Mira Nemesis Como si está gastando el dinero En la cabeza del 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 Dinoseiro Aquí es el primer día Esta creo que no la he Ha jugado, ¿eh? Yo esto no sé Ni qué coño es Es también De los que se van quitando Primero te Meto Gracias ¿Ves? Aquí está el problema Cagaste, güey No Cagué yo también Terrible Ademesis Corre Deliza 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 Joder 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 Sí Ah, ya me he llegado al final Joder No, al final me refiero El El final del todo Ya Joder Me salga mi ca... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chocas! Es el timing ¡Vamos, chocas! No, no hay timing Oh, ni timing ni hostias No, no hay timing, eh, pero... Pero es complicado, sí ¡Vamos, chocas! Acabo de pillar el primer checkpoint, ¿sabes? Va bien, va bien Tú puedes Oh, me ha pillado la trampa Vamos, chocas, que tú puedes Mierda, no, no puedes No Terrible, eh Acabo de pillar el gacho No Ha sonado a muerte y destrucción, eh Espérate Oh, como me he enganchao, eh Hay pro tip aquí, creo Hay pro tip, sí Aquí hay pro tip seguro Desde aquí, desde aquí tiene que ser Madre mía Con la B, con la B, te sueltas Con la B Sí Ahí te, ahí te, ahí te suelta Adiós Tú saltas aquí Y de aquí Sí Sí, eh, o sea, te vas contra la pared Ahí estás Ahí estás Ahí está Ahí está el pro tip, sí Ahí vamos ¡Vamos! ¡No, tío! A ver Ahí hacia arriba ¡Hola! Ir hacia arriba Ir hacia arriba y lo tenéis ¡Hala! ¡Ven ahí! ¡Hostias! Sí Tu X sangre por todos los lados Sí Sugrovic ¡Vic! Muy bien ¡Hala! Todos con la misma esta de muerte, eh Claro Todos con la misma celebración Sí Otra vez este nivel El purgatorio Madre mía Verás Mortífero, tío Ahora ya lo tenéis, tío Sí, sí Joder, salgo el puto Madre mía, qué puñetazo te he dado, dinosaurio Me han quedado a medias Corre, 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 jodeles todas Vamos, vamos Cagué ¡Hala! Vaya tela ¡Uuuh! ¡Mama! ¡Uf! ¡No! ¡Pero por qué rebotas para el otro lado! ¡Toma! ¡Yo te empujo! ¡Vámonos! ¡Sube! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Esto por qué me he caído? ¡No! Se ha quitado de repente Ha sido raro eso, eh A ver los hages Que te envía ahí Activando Mira, Héctor Con el silencio Ya vamos Como un misil Ya te vemos, ya Estás saboteando la partida ¡Hostias! ¡Sí! ¡Vamos, conchi! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Game Over Time! ¡Triunfadado, mira! ¡Ja, ja, ja! Mira esto, mira esto ¿Dónde está Némesis? ¡Vamos, que tú puedes! ¡Tú no llegas de uno, ahí! ¡Ahí está! ¡Wii! ¡Wii! Ahí está, sí señor Y... He estado cortando a alguien ¡Hijo de no! ¡Toma lo que te jodan, los cabrones! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Todos muertos! ¡Qué chocitas! ¡Es buen chocitas! Termino de hacerme el personaje Y les digo ¡Hostias! Me he hecho al chocas ¡Ja, ja, ja, ja! Es cierto ¡Hostias! ¡Hola, bienvenido a uno y a todos! ¡Madre! Este nivel creo que no... ¡Oh, yo tampoco! ¡No lo! ¡No! Como Beta Tiene bastantes niveles, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias por el puñetazo, chicos! ¡Nada! ¡Para eso estamos! ¡Eh, no! ¿Cómo? ¡Terrible, Héctor! ¡Ya estás romp... ¡Ya estás rompiéndolo! ¡Eh, pues puede ser! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Parad! ¡Ah! ¡Me he quedado aquí, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡No paso de aquí! ¡No! ¡Terrible! ¡No! ¡Eh! ¡Qué jodido! ¡Hack! ¡Oh! ¡No sé lo que estoy haciendo! ¡Ah! ¡Terrible! ¡No! ¡Ah! ¡Y encima me hago la barbacoa! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Todo hecho de cojón! ¡Eso no sale! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Joder! ¡Eso! ¡Jodido no lo siguiente! ¡Ah! ¡Pinchos! ¡Mira ahí! ¡Y no me he matado! ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¡En la parte de arriba! ¡No, no! ¡O sea! ¡Tú por dónde has pasado! ¡Reclu, mira! ¡Has hecho así! ¡Lo vimos! ¡He ido por arriba! ¡Vale! ¡Y ahí me ha golpeado en la mierda esa! ¡Y me ha dado contra los pinchos! ¡Y me quedo atravesando! ¡Hostias! ¡Pues yo ya he visto que sí que he muerto! ¡Pinchos! ¡Ah! ¡Me clavé! Terrible, ¿eh? Nunca está de más Lo que le gusta es dar puñetapos A esta gente ¡Ahí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ahí tienes que esperar! ¡No te queda otra! ¡Y vete por el medio! ¡Por el medio de todo ahí! ¡Oh! ¡Pero así no! ¡Tienes que ir todo el raro por el medio! ¡Medio, medio, medio! ¡Sí, sí! ¡Cáete! 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 ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Recorre, corre, corre, corre! ¡No sé lo que he hecho, la verdad! ¡Ahí está bien! ¡Buff! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ah! ¡No vas a llegar! ¡Ijierdas! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡El proti! ¡Se llega, se llega! ¡Bueno! ¡Saltar justo encima! ¡Ahí me quedo! ¡Sí, si hubiese hecho el proti! ¡Pero me pensaba que no llegaba! ¡Vamos, vamos! ¡Pla, pla, pla! ¿Por qué hay hackeado el juego? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas siempre, tío? ¿Me pasan...? ¡Buena pregunta! ¡Otra vez el mismo nivel! ¡You're joining us live! ¡When you find your rescue! ¡Ablablablabla! Aquí el que salga adelante tiene ventaja ¡Sí! Totalmente ¡Yo salgo a...! ¡Nemesis en este caso! ¡Pfff! ¡Ablablabla rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamooos! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Vamos, chido! ¡Oh, terrible! ¡Vamooos! ¡Está roto el juego! ¡Está roto el juego! ¡Este he visto! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Te ha salido bien, hito! ¡Me quemo! ¡Hazme un hueco! ¡Ah, no! ¡Hay hueco en los pinchos si los quieres! ¡Vaya, los he enganchado! ¡Au! ¡Vale! ¡Cuidao! ¡Sí que llego, sí que llego! ¡De nada! ¡Y si hago así! ¡No! ¡No llego ahí ni de coña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Joder! Ahora estoy pillando cacho, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí llego ahí! ¡No, no llego! ¡Desde esta se llega! ¡Sí! ¡Ahora aquí llegamos! ¡No! ¡O a lo mejor antes se llega por algún motivo desconocido! ¡Por romper el juego! ¡Terrible, eh! ¿Sabes que hay veces que saltas más? ¡Sí! ¡Hay veces que como que pega los saltos más calientes! ¡Como peglilla! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Gual! ¡Hola, Genesis! ¡Tú sigue intentando! ¡No quiero! ¡Que quiero! ¡A final! ¡Que tengo si ganas! ¡Puedo coger el último! ¡Wiii! ¡Hala, pa' adentro! ¡Hala, pa' adentro! ¡Si voy a dejar de hacer el tonto, había ganado! ¡Sí! ¡Iba adelante y he dicho, venga, va! ¡Te voy a adelantar un ratito! ¡Es que antes se ha llegado además sobrado! ¡No sé por qué! ¡Es que! ¡Es que! ¡Sí! ¡Parece que sí, pero no sé! ¡Hala, este! ¡Uy! Depende como pillen los rebotes y eso. ¡Vamos, chocas! ¡Hala! ¡Hasta luego a todos! ¡Hasta luego, Lugar! Bueno, el de los teletransportes, esto, sí. La de antes, la que va por teletransportes. ¡Vamos, vamos, vamos, Phil! ¡Uy, si me llega a salir eso! ¡Uy, si me llega a salir eso! ¡Dinoseiro! ¡Ostras! Ya sé cómo hacer esto rapidísimo, espérate. Yo ya lo he hecho. ¡Hala! ¡Ah! ¡Me he hecho pupita en el pescueso! ¡Otra vez me he hecho pupita en el pescueso! ¡Hala, puta! ¡Caíste, güey! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo también me caí! ¡Venía! ¡Ah! ¡Vuelta, tío! ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ira! ¡Dios! Lo que acabo de hacer. ¡Sí! Lo he hecho de coña, pero me ha salido y todo. ¡Ah, mira, ya estoy! Porque se me ha liado hoy en los teletransportes donde los pinchos, tío. ¡Wii! O lo pillas bien o sería mucho. Sí, sí. No sé si ha llegado alguien el primero. Creo que si ha llegado antes alguien que yo. ¡Toma, por... ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¿Vale? No, este es el feo cuando se pone a ir para allá. ¡Vamos, que tú puedes! ¡No! Tienes que soltarte... ¡No pasa nada! Está controlado. ¡Suelta! ¡Ahí! Está controlado. ¡Aca! ¡Hala, va! ¡Entro! ¡Venga, bien! Y veo a uno morir. ¡Out! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamoo! ¿Qué primero? ¿Sí? Pensaba que había llegado tú, Reglo. ¿Qué va? He llegado por detrás tú ya. Ahí está. Míralo. Pero me sorprende la cantidad de mapas que tiene. Ya te digo para esto, porque ya te digo que no he jugado, o sea, no los he jugado todos. He estado jugando en ratizas. ¿Eh? Y que... Tenía menos mapas, desde luego. Y también hay niveles de la comunidad. Sí, 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 sí. Eso es lo que él le va a dar la vida a este. Sí. ¡Ahí estamos! ¡Adiós! Uy, ¿dónde ibas? Daros la vuelta, mira, vas más rápido si te dan la vuelta, DMX. En vez de saltar de una en otra, te dan la vuelta. Voy a hacer el truquito que he hecho ante Reg. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Yo sé que sí te ha gustado. Adiós. No pillas el checkpoint, pero no merece la pena. Vamos, no sé. Si vas con cuidado, no merece la pena, tío. ¿No? No, porque tienes un checkpoint un poquito más adelante, ¿sabes? Con cuidado. A ver lo que tardo en morir. Sí, sí puede ser. Que si vas bien... Spam de botones, spam de botones, spam de botones. Yo estoy en la meta ya. ¡Jude! Es un puto canteo, esa taja. Pero un puto canteo. No vayas a poner el checkpoint. Ten cuidado ahora con las bolas esas. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Las bolas son fáciles. Y ahora, es que son fáciles. Ahora, agáchate ahí. No, no, por abajo. Así no funciona el checkpoint. Tienes que pasarlo por abajo, el checkpoint. El de ahí tienes que pasarlo. No, pero lo pillas, ¿eh? Aunque lo pases por arriba. ¿Seguro? Sí. No sé, no sé. No sé, con el atajo ese que has visto tú... Ya, ¿pa' qué más? Dios, es que el otro lado es complicadísimo. Porque hay un puto... Hay una puta mierda que te revienta, ¿sabes? Todo el puto rato. Yo me tengo que meter por el otro lado, simplemente para verlo. Porque no lo he visto. Mira, este... ¿Qué te digo yo que es una puta mierda? Porque tienes una rueda... ¡Aaah! Eso es mortífero, tío. O sea, es que eso te pilla sí o sí. Sí. Es complicado. Hostia. No lo había visto hasta ahora. Lo malo es que palmes... En donde las ruedas esas te peguen. Porque entonces ya sí que estás filete, ¿sabes? Sí. Bueno. Pero yo creo que merece la pena intentarlo. O sea, si fuera una parte complicada, diría, mira... Vas para atrás y pillas el checkpoint, pero lo haces por ahí, que es más fácil. Hostias. No hace ni falta. Esta es mi penúltima, ¿eh, chicos? Ok. Tengo que bajar donde mi sister. Uh, no te da. ¡Vamos! Hemos perdido uno ya. ¡Oh! Hemos perdido a dos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Que esto ya es el final. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puñetazo me ha dado! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡No me han dado a Narnia! ¡Vamos! 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 Ya sé cómo dices Te tienes que tirar limpio por ahí Voy a intentarlo otra vez Ya que me voy a llegar primero, ¿sabes? Sí, bueno, espérate ¿El salto? ¡Apa, que voy! ¡Lo he hecho, lo he hecho, Héctor! ¿Se entra limpio? Sí Vale ¿Tanto? Intento apurar tantísimo que me choco contra el pincho Yo le he pegado un puñetazo a uno por hacerse el listo Desvala y salta Antes de caer a ver Ahí está, justo lo he visto Al match llegó un cerdo ¡Olé ahí! ¡Pla, pla, 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 pla! El puñetazo al principio, el todo Puede ser, puede ser ¡Hostia, esta es la que hay que morir, Héctor! ¡A morir! Sí, sí, está jugando Ah, vale Ayer nos hicimos la picha un lío Sí Gracias Nos la ha costado un poquito, ¿eh? Vamos Vale ¡Oh! Ahí Me sirve ¡Aparta, dinosaurio! Hasta luego Tomar de club Me ha dado un rocecito, ¿eh? ¡Joder! Te sigo de cerca, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te escapes Que te estoy viendo Te ha gustado, ¿eh? ¡Ah, que me caigo! El karma Se le llama karma ¡No! ¿Quién es karma? Eh... Un señor ¡No! ¡No! ¡Ah, que no! ¡Ah! ¿De dónde hay que morir aquí? Eh... Tienes que subir por las cosi... Por las cruces ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi! ¡La recu... Hola, buenas tardes ¿Qué tal la muerte? ¡Pameda, está bien! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, chocas! ¡Sí, llega así! ¡Sí, espamea, salte! ¡Joder! ¡Terrible, eh! ¡Vamos, chocas! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Ya salto ahí! ¡Ahí la llevas! ¡Ay, caras! ¡Bueno! ¡Hemos llegado, que es lo importante! ¡Bien, bien! ¡What a show! ¡What a show! ¿Tú crees que a Nemesis no se le daría bien el Fall Guys, tío? Eh... Sí Yo creo que sí Porque se le dan bien eso justamente al plataformero Entonces, cuando os regaló Epic y ya Nosotros somos buenos ¿Bastant? Sobre todo Héctor es... Super Pro Ultra Mega Master de la muerte Tampoco Sí, sí, sí Bueno Sí, pero ¿y qué? O sea, no juego mal, pero tampoco sin Pro Player, ¿sabes? Bueno, los Pro Player son... Vamos, de hecho, están torneos con Pro Player Bueno, lo de Pedro es otra cosa, por ejemplo Pedro ya está a otro nivel Eso ya es en el level Bueno, me ha gustado el juego, está entretenido, ¿eh? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!